Estamos aquí en el canal de YouTube del Instituto Culinario Dominicano ICD Chef RD y hoy vamos a preparar un plato que a mí me encanta que es un bacalao guisado, el cual yo hago mucha cantidad, lo guardo en la nevera y me lo jarto en una tortilla con arroz blanco o hasta un sándwich me hago. El truco está en tomar una libra de bacalao salado panamey y colocarlo en agua filtrada, lo dejamos reposar una hora y cambiamos el agua. Después que hayamos repetido esta operación al menos cuatro veces, yo lo que hago es que cubro el bacalao finalmente con leche y lo dejo reposar en la nevera de seis a ocho horas. Esto me garantiza que toda la sal se remueva del pescado y la leche le devuelve algo de hidratación al mismo. Luego lo cuelo en un colador y tengo aquí ya el pescado o el bacalao cortado en tiras. Para hacer esta receta yo voy a utilizar aceite de oliva, una cucharadita de azúcar, una pizca de sal, tengo pimiento morrón rojo cortado en julianas, pimiento morrón verde y pimiento morrón amarillo cortado también en julianas, tengo cebolla cortada en plumilla que es en tiritas bien finas, tengo seis alcaparritas, tengo una cucharada de cachú porque mi papá no lo hace con pasta de tomate sino con cachú. Tengo media taza de leche de coco, tengo aquí un ramito, un bonche de cilantro bien picado, una hoja de laurel y tengo también una hoja de orégano poleo. Lo último que tengo es zanahorias cortadas en tiras. A esto le podemos agregar si queremos apio o le podemos agregar a veces como toque final un poquito de remolacha a la juliana. Lo primero que hacemos es llevar un sartén o un caldero al fuego alto, colocar el aceite de oliva y colocar una cucharada de azúcar para que caramelice. Esto lo dejamos tranquilito. Tengo aquí la sal, la sal la puedo añadir ahora, pero hay gente que no desala el bacalao bien, o sea que yo les exhorto a que tengan mucho cuidado con la sal que le echan a esta preparación. Algo que no les dije pero que siempre le cae bien es un dientito de ajo laminado. Yo voy a colocar también al ladito donde no esté el aceite, la pasta de tomate o el cachú. Coloco la hoja de laurel para que el aceite se vaya saborizando, muevo un poco el azúcar. Ya se empezaron a dorar los ajos, ya la pasta de tomate empezó a burbujear, los ajos empezaron a dorarse. En este momento tiro todos mis vegetales en juliana y la cebolla. Esto lo vamos a cocinar a fuego medio por dos o tres minutos hasta que tomen color y empiecen a ablandarse. Agregamos las alcaparras o aceitunas rellenas y el bacalao. Dejamos cocinando a fuego medio de tres a cinco minutos más. Luego de que el bacalao ha empezado a soltar líquidos que vemos que se van acumulando en el sartén, agregamos la leche de coco y la hoja de orégano o una cucharadita de orégano seco. Cuando el bacalao empieza a recibir el calor suficiente, él empieza como a despegarse o deshilacharse. Este es el momento de dar una movidita, agregar el cilantro, lo tengo aquí. Como a usted le guste, a mí me gusta medio enterito, aquí yo lo corto en trozos medio grandes. Agregamos por encima y apagamos. Y dejamos reposar al menos diez minutos en el sartén. A mí ahora mismo como está es que me gusta que los vegetales todavía están crocantes, que la zanahoria está así y te da una mordida chula. Las hojas de cilantro no se debaratan. Si a usted le interesa tener el bacalao con mucho más sabor o un poquito todo más cocinado, es cuestión de dejarlo cinco minutos más a fuego bajo. Pero recuerde siempre, déjelo reposar. Cuando hacemos este tipo de guisado, lo recomendable no es comérselo caliente de una vez. Aquí tenemos nuestra preparación servida en tres versiones diferentes. Aunque le dije que yo me la comía con tortilla, con arroz y en sándwiches, a veces yo la pongo ahí de picadera, porque un bacalaito al coco, aquí en escabeche, siempre es una buena opción. Espero que la preparen, la guarden en la nevera, porque al otro día el queso está bueno. Nos vemos en la próxima receta.